Las 49 familias, el que hoy tengan su título, le da la condición de digna a la vivienda. Ahora es una vivienda digna, porque la vivienda es de ustedes, no es del Estado, es de ustedes. Yo le doy gracias hoy en día al gobernador por habernos entregado este título de propiedad, por ello nosotros tenemos ya un título de tierra. Bueno, mira, que siga así, adelante, que ayude mucha gente, que bueno, que así Dios lo acompañará en su gira, pues, donde vaya. Eso tenemos que hacerlo en todos los rincones de Miranda, donde nosotros podamos entregar la titularidad de la tierra. Y es muy importante que los que van a la Asamblea Nacional aprueben una ley, que es la ley de la titularidad de la tierra. Para que todo pisatario, toda persona que vive en cualquier rincón de Venezuela y tiene años viviendo allí, no tenga que pedirle al Estado, no tenga que clamarle al Estado para poder tener su titularidad. Que los 49 títulos sean un ejemplo de que si una comunidad se pone de acuerdo y una comunidad se une, logra su objetivo. Derecho. Muchas gracias.